Tal vez tú has notado algo diferente en las monedas de 10 pesos cada que llega una a tus manos y te preguntarás si esta moneda que es diferente tendrá algún valor. En este vídeo te voy a explicar el valor de esas monedas de 10 pesos que has visto diferentes y que te han llamado la atención. Buen día amigos, espero estén bastante bien. Bien, gracias por estar nuevamente aquí en el canal viendo este vídeo. Les agradezco mucho que le den like, que se suscriban y que activen la campanita para que reciban todas las notificaciones cada que subimos nuevo vídeo. El día de hoy vamos a estar hablando más a detalle de las monedas de 10 pesos, de las monedas comunes que nos llegan en el cambio. Y te voy a estar explicando en qué consiste cada una de las diferencias y los precios que pueden tener estas monedas en caso de que tengan algo especial o algo que les agregue valor. Vamos a comenzar con estas. Estas son las monedas de 10 pesos que se emitieron en el año del 2000 y del año del 2001. Estas monedas seguramente tú las has visto y has notado que tienen algo diferente. Su diseño es diferente desde la posición de la denominación y la posición del año, además de las figuras que tienen en su contorno. Bueno, estas monedas fueron conmemorativas al cambio de milenio y estas monedas, como puedes ver, tienen su diseño diferente a la moneda de 10 pesos común. Esta moneda de 10 pesos probablemente tú te hayas preguntado cuánto puede valer, si es una moneda de colección, si es una moneda que puede valer más de 10 pesos, pero aquí te voy a explicar que esta moneda no vale más de 10 pesos. Probablemente te hayas ilusionado en caso de que hayas visto una, pero déjame decirte que la realidad es que su valor es de 10 pesos. ¿Por qué? Porque de esta moneda se acuñaron muchas. Del año del 2000 se acuñaron más de 24 millones y del año del 2001 se acuñaron más de 44 millones. Entonces es por eso que tú te la sigues encontrando en el cambio. Y para un coleccionista, pues no tiene un valor agregado porque fácilmente la puede conseguir el mismo en el cambio. Si esta moneda te la encuentras en condición sin circular, o sea que todavía tiene su brillo original, probablemente valga más porque probablemente haya algún coleccionista que no la tenga en condición sin circular y esté dispuesto a pagar más de 10 pesos por esta moneda que esté impecable. ¿Cuánto? Pues ahora sí que, o lo que esté dispuesto el coleccionista a pagarte, probablemente llegue a los 100 pesos. También te quiero mencionar que estas monedas del 2000 y las del 2001 se venden en sets emitidos por el Banco de México. Aquí te voy a agregar unas imágenes. Estos sets están súper cotizados, están muy bien valorados porque son muy escasos, muy difícil de encontrarse y además porque contemplan las monedas de 20 pesos, que estas sí tienen un poquito más de valor, agregándole que la condición en la que están es sin circular. Ok, la otra moneda que también por seguro has visto y te ha llamado la atención es la moneda del 2012. Esta moneda del 2012 es alusiva y conmemorativa a los 150 años de la Batalla de Puebla. El 5 de mayo viene en su diseño el General Ignacio Zaragoza. También esta moneda también nos llama mucho la atención porque su diseño es totalmente diferente. Y la pregunta es ¿cuánto puede valer esta moneda? También, déjame te digo, probablemente te hayas ilusionado, pero esta moneda no vale más de 10 pesos. Esta moneda se acuñaron muchas, se acuñaron más de 89 millones en el año del 2012 y es una moneda también todavía común, que todavía te la encuentras en el cambio. Probablemente no te la encuentres tan seguido como las monedas del 2000 y 2001, pero hay muchas. Es que en comparación con todos los años, la moneda de 10 pesos se viene acuñando desde 1992 y se acuña por millones. Es por eso que probablemente no te la encuentras tan seguido, pero todavía te sale en el cambio. Ok, pero también te quiero mostrar otras monedas que nos encontramos en el cambio y las vemos un poco diferentes. Por ejemplo, me han preguntado en algunas ocasiones si estas monedas que vemos brillosas que tienen la misma tonalidad del centro como el aro, pueden tener un valor adicional. También déjenme les digo que no tiene valor adicional. Esta tonalidad que toma la moneda de 10 pesos es un comportamiento natural del metal y se le llama pátina o pátina. Esto es algo normal, no le agrega valor adicional. Si es muy llamativa y la puedes guardar para tu colección. Otra de las monedas que también me han preguntado cuánto vale es la moneda de 10 nuevos pesos. La moneda de 10 nuevos pesos, déjame te digo que esta sí vale más de 10 pesos por el simple motivo de que su centro es de plata. Tiene alrededor de 5 gramos de plata en ley 925 y aún y cuando esté toda circulada, toda golpeada, maltratada, tiene valor adicional. ¿Cuánto? Esta moneda se vende entre los 90 y los 180 pesos según la condición en la que esté. Pero el valor en plata, como es muy variable, te recomiendo que lo revises y hagas el cálculo de los 5 gramos que tiene la plata. Y otra de las monedas también que te quiero mostrar de 10 pesos, que esta también tiene un valor adicional, es la moneda de 10 pesos que tiene grafila invertida. Déjame te la muestro. Esta moneda es una variación del año del 2007 y tiene su grafila invertida. Déjame te explico un poquito mejor qué es la grafila. Ok, la grafila son las figuras que están alrededor de la moneda. Estas, que forman una L. Si te fijas, bueno, esta L que forman es una variación que no es común. En todas las monedas de 10 pesos te vas a encontrar esta figura. Déjame te muestro otra. Si te fijas, aquí no es una L, aquí es una J. Entonces, esa simple variación le agrega valor. Mira. Esta que tengo aquí desde mi lado derecho es la moneda de grafila invertida, que es una variación del año del 2007. No se tiene registro de cuántas se acuñaron con esta variación. Por ende, es más elevado su precio y no sabemos cuántas existen. Y es muy buscada por los coleccionistas. Probablemente a esta altura ya casi todos tengan su moneda de grafila invertida. Pero si hay personas como yo que me gusta tener más de una moneda con una variación, pues seguramente te la van a querer comprar. Esta moneda de grafila invertida anda desde los 100 pesos. Y he visto monedas de grafila invertida en condición impecable, sin circular, que se venden arriba de los 1000 pesos. Entonces, si tú eres uno de los afortunados que tiene una de estas monedas, pues te aviso que tienes una moneda que vale más de 10 pesos. Y por último, te voy a mostrar una moneda de 10 pesos, que esta sí tiene un gran valor adicional. Pero, gran valor adicional. Esta moneda se cotiza arriba de los 2500 pesos. Y es una moneda monometálica. Esta moneda es una moneda que tiene un error de acuñación, donde el centro no fue cortado y así el cospel completo pasó a ser trojelado. Este tipo de errores son extremadamente difícil conseguirlos y por eso se andan cotizando muy arriba. Esta moneda, así tal cual como la ves, anda en promedio de los 3000 pesos. Y déjame te digo que si tienes una de estas monedas, muy seguramente va a haber alguien que te la quiera comprar y te la va a pagar bien. Para que te des una idea, esta moneda no se vende en menos de 2500 pesos. Así es que ya sabes, ya estás informado. Si te toca una moneda de 10 pesos, donde veas que su diseño es diferente, puedes basarte en este video. Si tienes alguna duda, déjame en los comentarios. Yo te puedo responder sin ningún problema. Te agradezco que hayas visto este video. Y muchas gracias. Dale like al video si te gustó. Sígueme en mis redes sociales. Ahí en mis redes sociales estoy informando de todas las novedades que tengo con monedas. Estoy dando más información de monedas. En caso de que tengas alguna duda, también me puedes escribir en mis redes sociales. Y estoy a tus servicios. Gracias y nos vemos en la próxima. Chau.